Buenos días a todos nuevamente desde la unidad de telesalud y telemedicina. Les saluda el doctor Salvador. Como mencionamos anteriormente, vamos a tener la presentación formal de todos los medios días que realizamos todos los lunes de todas las semanas y en el cual nuestra institución da los aportes en relación a las actividades médicas que realizamos. Hoy día voy a tener el gusto, el honor de presentar al doctor César Ramírez, el doctor César Ramírez, médico radiólogo, mucha experiencia en su especialidad y sobre todo en un aspecto que probablemente nuestro hospital es uno de los hospitales pioneros, pilotos, ejemplo en lo que es el trasplante renal, el trasplante renal. Hace muchos años el hospital se dedica a esta actividad y en este procedimiento complejo, especial, el aspecto de la ecografía Doppler es tremendamente importante. Creo que con la información que nos va a dar el doctor Ramírez, con su amplia experiencia y conocimiento, vamos a tener claro la importancia de esto y cómo debe uno ir valorando estos aspectos en los pacientes que vayan a requerir trasplantes. Entonces, lo dejo con el doctor Ramírez. Adelante, doctor Ramírez. Buenas tardes. En realidad es un placer para nosotros, para el Departamento de Radiología, la Cátedra de Radiología de la Universidad Peruana Caetano Heredia, presentar este tema que, como lo ha dicho muy bien el doctor Salvador, es un aspecto muy particular de las múltiples facetas que tiene el Hospital Nacional Caetano Heredia. El tema es ecografía Doppler en trasplante renal. Y para ya entrar en el tema, en la portada, hemos tenido a bien poner dos imágenes sumamente demostrativas del quehacer del radiólogo, el experto en ultrasonido, en el trasplante renal. Estamos viendo en esta imagen a la vejiga, con el Doppler Power. Ahora las máquinas modernas tienen un aplicativo que se llama el Doppler y en otras ellas el Doppler Power, Doppler Poder, Doppler Amplitud, es un instrumento muy valioso y estamos viendo la perfusión del ureter en un paciente post-transplantado. Pocas veces se ve esta imagen y lo mostramos acá como portada. Al otro lado tenemos una imagen bella de una fístula arteriovenosa con este mosaico de colores que es otra forma de ver el flujo de alta velocidad en este tipo de vasos que también se ocurren en los casos de trasplante renal. Los objetivos que nos hemos trazado en esta presentación primero es valorar los hallazgos en modo B o escala de grises o una ecografía simple, básica, luego para enfocarnos en una segunda parte en todo lo que es la evaluación Doppler y dentro de ellos los hallazgos más importantes que nos van a permitir valorar el injerto. Y por último, dentro de las complicaciones, que son varias, las más importantes son las complicaciones vasculares. Vamos a hacer una revisión de la estenosis de la arteria renal, vamos a hacer una revisión de la trombosis de la arteria renal y otras alteraciones vasculares que vamos a ver en la presentación. Como decíamos, dentro de lo que es la parte vascular, vamos a tener estenosis de la arteria renal, trombosis de la arteria renal, fístula arteriovenosa, pseudonarismas y trombosis de la vena renal e infartos. Este es un esquema muy bonito, sacado de la literatura. También quiero recalcarles que las imágenes que vamos a presentar son todas de nuestro hospital, excepto esta, que la sacamos de la literatura porque nos son muy representativas. La ecografía para el trasplante renal tiene varios momentos. Primero, podemos hablar del primer momento donde nos piden evaluar al paciente, primero al paciente que tiene enfermedad renal crónica, hacer una ecografía de orden completo, revisar la presencia de otras patologías. También valoramos con el Doppler la arteria y la venidia externa de ambos lados. Y fundamentalmente del donante, si es un donante vivo, hacemos la evaluación de los riñones, observando su morfología, sus dimensiones, la ecogenesidad del parénchima, la ecogenesidad del seno renal. Ponemos en alerta a los cirujanos o los médicos tratantes si existe quistes, si existe signos compatibles con litiasis, etc. Y el otro momento es la evaluación durante el trasplante renal. En algunas oportunidades hemos ingresado incluso a hacer operaciones con el equipo, a propósito de señalar que nuestra unidad de radiología es miembro del equipo de trasplante renal que se insuye a este hospital ya hace algunos años. Y el otro momento importante es en el post-transplantado inmediato, o sea, dentro de las primeras horas, dos, tres primeras horas. Y después el control de rutina a las 12 horas. Y después los controles periódicos durante los tres meses, seis meses anuales, de acuerdo a la solicitud que realiza el cirujano o el clínico tratante del paciente trasplantado. En nuestro hospital ya estamos bordeando algo de 120 trasplantes renales. Los mayores datos y estadísticas lo tiene la unidad que realiza los trasplantes. Nosotros hacemos todas las ecografías desde un inicio. Y casi todos los trasplantados están en la fosa ilíaca derecha. Estamos viendo en esta imagen a la aorta, la bifurcación de la aorta, la arteria ilíaca primitiva del lado derecho, la arteria ilíaca primitiva del lado izquierdo, la vena cava inferior, la ilíaca primitiva del lado derecho, la vena ilíaca primitiva del lado derecho y la vena ilíaca primitiva del lado izquierdo. Acá vemos nuestro riñón trasplantado, en un color blanco nacarado, digamos, está el ureter, ¿no? Desembocando en la vejiga. Y la arteria renal está anastomosada con la arteria ilíaca primitiva, obviamente del lado derecho, y la vena renal está anastomosada con la vena ilíaca primitiva del mismo lado. Entonces, estas son imágenes de los pacientes que hemos realizado en el hospital, donde inicialmente evaluamos la morfología del riñón trasplantado, ¿no? Acá esta parte es el polo superior, esta parte es el polo inferior, la porción anterior del tercio medio, la porción posterior del tercio medio. Evaluamos las pirámides renales, que estas son estas imágenes hipoecoicas, ¿no? Que deban tener adecuada morfología, dimensiones. Evaluamos el seno renal, que tiene la hiperecogenesidad característica por la presencia de grasa en su interior. Valoramos rápidamente si existe hidronefrosis, o esto es dilatación de los grupos cariciales y de la pelvis. Valoramos si hay otro tipo de lesiones, tanto en el paréntema renal o dentro del seno renal, ¿no? Hacemos las medidas respectivas en un plano sagital, esta es una imagen sagital, y una imagen antero-posterior, donde realizamos las tres dimensiones, en este caso el riñón MIE, 113 en su diámetro longitudinal, antero-posterior 47, y transverso de 50 con un volumen de 117. También se evalúa el paréntema renal, miren, este es un corte axial, acá estoy viendo el alerón ilíaco, el músculo psoas, el riñón que se ve muy bonito de un corte axial, esta es la zona renal hiperecoica, como habíamos mencionado, el paréntema renal con la parte cortical que está hacia la periferia, recuerden que en la parte cortical están los glomérulos, y en la parte central todo el sistema tubular nefronal. Y las pirámides, entre pirámide y pirámide la columna de Bertin, esta dimensión por ejemplo mide 15 milímetros en un riñón trasplantado. Luego de eso, rápidamente, hacemos una evaluación con el Doppler Color. El Doppler Color, perdón, con el Doppler Power inicialmente, Doppler Power, se llama Power, Poder, Amplitude, y ese es ese Doppler que tiene esa característica especial de captar rápidamente todo tipo de flujo. Una de las limitaciones que tiene el Doppler, el Doppler poder, es que no nos dice la dirección del flujo, pero sí nos dice que acá hay flujo, y eso nos sirve a nosotros para valorar rápidamente el flujo, y junto con el equipo de trasplante, es muy emocionante ver que el riñón tiene perfectamente el flujo intraparequimal, acá estamos viendo los vasos segmentarios, intralobares, interlobares, y hasta las arcuatas, en una perfusión de un riñón trasplantado. Esta es una imagen más bella, hermosa, donde vemos, mire, todo el sistema arterial y venoso de este riñón trasplantado hasta las arcuatas. Este es el polo superior, el tercio medio y el tercio inferior. Esta es otra bella imagen donde estamos observando a los vasos del hilio, la arteria y la vena renal, perfectamente demostradas, las arterias interlobares, etc. Entonces, ya luego de haber valorado con el Doppler Power, el Doppler Poder, o el Doppler Amplitud, nosotros empezamos a trabajar en nuestro protocolo con la evaluación con el Doppler Color. El Doppler Color tiene una característica sumamente importante, tiene dos colorcitos, uno que se acerca al traductor y otro que se aleja del traductor, y con el Doppler Spectral que más adelante vamos a ver, podemos determinar si esto es una arteria, si esto es una vena. En este caso, tiene una barra de color y yo estoy utilizando un PRF, son parámetros técnicos importantes de 20 para valorar toda la vasculatura a mayor detalle de este riñón trasplantado. Algunos ajustes técnicos que hay que tener en cuenta para la evaluación del trasplante renal, hay que utilizar un transductor, generalmente, de 5 hasta 7 MHz, ¿no? Y tener mucho cuidado que la baja frecuencia, por ejemplo, de 3 MHz, puede ocurrir, puede ocurrir el detalle paréntema. Hay que tener mucho cuidado en la presión del transductor, incluso se dice que cuando uno presiona demasiado al transductor, puede haber alteraciones del flujo diastólico y concomitantemente alteraciones del índice de resistencia, que es un elemento importante como vamos a ver más adelante. La ganancia del Doppler es importante, ¿no? Más alta posible para optimizar la evaluación del flujo, ¿no? Están preocupados si ese riñón ha quedado bien, sobre todo en las fases iniciales de nuestra experiencia que hay en el hospital, teníamos a los cirujanos tras de nosotros y con el Doppler y una adecuada ganancia demostrábamos que ese riñón estaba perfectamente funcionando. el filtro lo más bajo posible, la frecuencia de repitición de pulso como hemos mencionado también lo más bajo posible. Acá tenemos varias imágenes de pacientes de nuestro hospital con el riñón trasplantado, miren, la adecuada diferenciación córtico-medular, la hiperecogenesidad del seno renal, las pirámides que se ven perfectamente en este injerto saludable, ¿no? de un riñón trasplantado. Acá hay otras imágenes más de riñones trasplantados de nuestra institución, miren, la adecuada diferenciación córtico-medular, el paréntema con unas dimensiones adecuadas, etcétera, ¿no? Y luego de evaluar con el Doppler color, empezamos a trabajar el Doppler espectral. El Doppler espectral es otro instrumento muy valioso que nos da la posibilidad de obtener espectros. Esto es curvas, ondas de velocidad de flujo. Y estas ondas de velocidad de flujo van a ser elementos sumamente importantes porque nos va a indicar el flujo que llega hacia el riñón. Para comentarles básicamente que los flujos a los paréntimas viscerales del cuerpo van a ser curvas de baja resistencia. Esto es hígado-riñón. En este caso tengo una curva de baja resistencia monofásica con componente anterógrado y con componente cisto-diastólico. Recuerden que el flujo del corazón, el flujo arterial nace del ventrículo izquierdo y ahí sale un vector de alta velocidad y ahí se va a diseminar por toda la economía y cuando llega al riñón va a presentarse este tipo de flujo de espectro que nosotros esperamos ver siempre en un riñón saludable. Cuando hay modificaciones de este espectro nosotros ya estamos en condiciones de alertar al cirujano o al equipo de trasplante renal que hay problemas y en nuestra experiencia eso se ha demostrado incluso comparando con series de otras latitudes. Acá estamos evaluando la curva en la onda de velocidad de flujo a nivel del polo superior ¿no? Estamos evaluando acá a nivel del tercio medio y dentro de esto vemos la perfecta distribución de las curvas y estamos obteniendo un pico sistólico de 50 centímetros por segundo con una velocidad diastólica de 19 y un índice de resistencia de 0.61 recordarles rápidamente que los índices de resistencia normales son de 0.5 a 0.7 y la velocidad fluctúa de 50 a 55 sistólica sobre todo centímetros por segundo. Una he valorado el tercio superior el tercio medio del tercio inferior que es nuestro protocolo pasamos a la evaluación de la arteria ilíaca la arteria ilíaca como es un vaso de alta resistencia tiene otro tipo de curva es muy similar a la arteria aorta es muy similar a la arteria femoral común y muy similar a las arterias periféricas estos son de alta resistencia y eso también es lo que valoramos porque puede haber en algunos casos de trasplante compromisos tanto a nivel de la arteria como de la vena renal esta es otra curva donde estamos viendo acá a nivel de polio inferior con las mismas características evaluadas a nivel del tercio medio esto es cualitativo para ver con el Doppler Power bidireccional ahora las máquinas modernas tienen también Doppler Power bidireccional que nos da esa característica del color de identificar flujos que se alejan y se acercan y ver con el espectro si es de índole arterial o venoso igual esta es otra otra imagen esta es una imagen que nos proporcionó el doctor Hubertino Díaz de la unidad de trasplante del Revagliate trabajamos conjuntamente con esa unidad y este es otro riñón trasplantado con características de la normalidad evaluando igual el diámetro longitudinal del ántero posterior y el parénchima renal miren perfectamente los vasos a nivel del hílio acá en la arteria renal la arteria y vena iliaca con la arteria renal perfectamente demostrada nuestra experiencia ya les comento nos significó junto con la unidad de trasplante renal y el departamento de radiología del Revagliate hacer un capítulo en el libro del doctor Hubertino Díaz el capítulo es escrito por nosotros como autores y como coautores el doctor Hubertino Díaz ha tenido buena aceptación a nivel de Latinoamérica y hay una experiencia de exportación de nuestro hospital acá tenemos seguimos evaluando el Doppler el color acá con los flujos que se acerca y se aleja mira esta hermosa imagen con el Doppler Power o Amplitude de la riqueza de la vasculación de este riñón que significa que es un riñón saludable igual esta es una hermosa reconstrucción tridimensional ¿no? de un riñón trasplantado saludable y esta es una ecografía con Doppler Power los equipos japoneses antiguos no tan antiguos de hace algunos años tenían antes del Biflow que es otra modalidad moderna del del Power de tener este tipo de presentación y nuestra máquina que está en trasplante renal tiene ese instrumento y aprovechamos de hacer una evaluación con este Biflow digamos incipiente de nuestra máquina que nos sirve para valorar rápidamente la característica del flujo un detalle importante que me va a tener es el espectro siempre cuando evaluamos un riñón trasplantado buscamos el espectro y le digo yo a los residentes el espectro es el lenguaje de las arterias por eso el entrenamiento consiste en dominar la técnica básica del ultrasonido los cortes luego evaluar los flujos con el doppler color y luego que lo más importante conversar con las arterias al conversar con las arterias entendemos su lenguaje y ese es el espectro este es el espectro de una arteria renal saludable acá tenemos en A el inicio de la sístole en B el ascenso sistólico en C el pico sistólico luego el descenso sistólico y tenemos una amplia diástole con la fin con el punto donde está indicando la diástole de esta curva va a salir un índice sumamente importante que es el famoso índice de resistencia que no es otra cosa que una división de la sístole menos la diástole sobre la sístole es un índice que fue estudiado por Purser del año 1967 y que junto con otros índices por ejemplo el índice de pulsatibilidad que es más utilizado en ginecocentricia y otros índices como el sístole astólico y otros que se puede sacar ya ponen nos dan instrumentos casi matemáticos para evaluar la perfusión de un determinado órgano y en el caso del riñón es sumamente importante el famoso índice de resistencia y nuestro protocolo como los protocolos internacionales se basa fundamentalmente en la evaluación de ese índice acá estamos con un paciente de nuestro hospital evaluando el famoso índice de resistencia con el pico sistólico la diástole y la diferencia que la máquina lo va a calcular en este caso es un índice de resistencia de 0.576 es normal le había mencionado el rango de 0.5 a 0.7 este es otro paciente con un índice de resistencia de 0.633 también con un riñón saludable este es otro paciente con un índice de resistencia de 0.604 y este es otro paciente con una resistencia de 0.581 la ilíaca en una bonita curva para evaluar esa esa arteria de alta resistencia igual acá es un caso nuestro una arteria ilíaca otra arteria ilíaca también la vena es importante en algunos casos hemos visto trombosis de la vena ilíaca por eso el protocolo para evaluación es primero escala de grises evaluación en cortes coronales axiales ¿no? polo por polo superior medio inferior evaluación del paréntema evaluación del seno renal dimensiones luego viene el doppler power o el doppler power direccional luego el doppler color polo superior tercio medio inferior y luego la evaluación de los espectros tercio igual tercio medio polo superior polo inferior y luego la parte final la evaluación de la arteria ilíaca y la vena ilíaca para evaluar también el flujo a ese nivel caracteristas geográficas normales del trasplante en la escala de grises tenemos incremento del tamaño del trasplante cuando hay un incremento sobre la base de las dimensiones establecidas estamos viendo de que podría haber unas causas de rechazo infección o trombosis venosa disminución del tamaño del trasplante isquemia crónica o rechazo crónico hidronefrosis algo está obstruyendo puede ser un coágulo puede ser una litiasis un edema o estenosis de la anastomosis vejiga neurogénica obstrucción de salida de la vejiga etcétera o un quinquen de la arteria de la arteria renal colecciones peri-renales hematomas urinomas linfoceles abscesos ¿no? algunos algunos parámetros que nos van a guiar sobre las causas de incremento del índice de resistencia este cuadrito lo clasifica dentro del grupo de parenquimales al rechazo agudo la necrosis tubular aguda y la pielonefritis las vasculares trombosis de la vena renal o hipotensión urológica substrucción ureteral técnicas compresión del injerto causas de dimisión del índice de resistencia estenosis de la arteria renal aterosclerosis aortoiliaca severa o una fístula arteriovenosa hablábamos del espectro y este cuadrito es muy interesante porque nos habla de la morfología o mejor dicho de la semiología de la onda espectral habíamos mencionado que la curva renal o la onda de velocidad de flujo de la arteria renal es una onda de baja resistencia es una onda monofásica con componente cisto-diastólico esta es la que siempre quiero ver pero si veo una onda espectral con diástole invertida estoy pensando probablemente en una trombosis de la vena renal mire el solo hecho de ver las curvas invertidas ya me da un indicio de que algo está mal y clínicamente los cirujanos y los nefrólogos saben que algo está ocurriendo y la ayuda de la ecografía es sumamente importante o este tipo de onda que es el famoso la famosa onda de tipo tardus parvus como ha sido tarde sube y tarde baja que significa que hay una estenosis probablemente de la arteria renal las complicaciones del trasplante renal son varias una de ellas son las vasculares que nos vamos a dedicar con mayor detenimiento las otras son parenquimales también hay causas de complicaciones urológicas y condiciones perirrenales dentro de las vasculares tenemos la estenosis de la arteria renal la trombosis de la arteria renal la trombosis de la vena renal la estenosis de la vena renal la fístula arteriovenosa y los pseudonerismos las parenquimales son la hipotensión necrosis tubular aguda es una causa muy frecuente muy frecuente rechazo agudo y crónico infarto pierorefritis desorden proliferativo potraplante carcinoma de las células renales metástasis parenquimales etcétera las urológicas litiasis hidronefrosis y las condiciones perirrenales los famosos urinomas linfoceles hematomas y absceso vamos a pasar rápidamente para ver las complicaciones vasculares se ven el 10% de los pacientes trasplantados tienen alta tasa de morbilidad y mortalidad la angiografía obviamente es el estándar para el diagnóstico pero la ecografía es un excelente método no invasivo una de las características de la ecografía pues es su bajo costo su fácil manejo su disponibilidad incluso pues se hace a la a la cabecera del paciente se puede hacer intraoperatorio se puede realizar en la unidad de cuidados intensivos etcétera y otros métodos más que también ayudan son la tomografía y la resonancia la estenosis de la arteria renal se ve en 10% de pacientes trasplantados es la más frecuente de las complicaciones se presenta al año de trasplante el 80% de los pacientes presentan hipertensión de difícil control la estenosis usualmente ocurre en las anastomosis o en las arterias del donante proximal y están directamente relacionadas con la técnica quirúrgica este es un caso por ejemplo de una estenosis de la arteria renal ya con el color nosotros nos damos cuenta de acá hay una alteración esto es lo que se llama aliasin que es un artefacto amigo que nos está indicando que en esta zona probablemente hay una estrechez como hay una estrechez los flujos están pasando a gran velocidad le pongo el espectro y me sale miren velocidad que pasan los 300 centímetros por segundo una velocidad normal de la arteria renal estamos hablando de 50 60 centímetros por segundo y acá estamos volando a 300 centímetros por segundo es una estenosis de la arteria renal evalúo una arteria intraparenquimal y producto de esta estenosis va a haber una curva de tipo pargus tardos tarde sube tarde baja con unas velocidades muy pequeñas este es otro caso igual de estenosis de la arteria renal con una velocidad de 300 300 igual en el caso anterior criterios dobles de la estenosis de la arteria renal velocidad picosistórica de la arteria renal a nivel de estenosis de 250 centímetros por segundo por segundo relación entre acá hay otro indicador que es la relación de la velocidad picosistórica de la arteria renal en la estenosis y en la arteria ilíaca externa debe ser mayor mayor de 2 también hay otros parámetros ya secundarios como el tiempo de aceleración el índice de aceleración y el índice de resistencia que es menos de 0.6 el grupo de trasplante renal en nuestro oficial liderado por el doctor Segarra es un equipo que trabaja ya durante cerca de 10 años en nuestra institución trombosis de la arteria renal es una complicación poco frecuente menos de 1% relativamente como más frecuente en trasplante con paciente pediátrico suele ser secundaria a la técnica quirúrgica a un rechazo hiperagudo necrosis tubular aguda e hipercoagulabilidad lígicamente se presenta como anunia en el periodo postoperatorio temprano nos llaman hacemos la ecografía y no hay flujo ese es el punto importante no hay flujo en la arteria renal entonces el diagnóstico muy probable es trombosis de la arteria renal trombosis de la arteria renal con la ecografía como hemos dicho ausencia de flujo arterial y venoso la tomografía puede mostrar directamente el trombo en la arteria renal en caso que el ultrasonido no es concluyente el paréntema renal no realza extensión de la cápsula la resonancia magnética nos muestra obstrucción de la arteria renal si realce parenquimatoso también en caso de ultrasonido no concluyente y acá estamos viendo un caso de trombosis de la vena renal cortesía esta es la bibliografía de la sociedad española de radiología le ponemos el doppler power que es el más sensible y un tenue flujo a nivel del hílio no hay flujo dentro del paréntema miren este rilló heterogéneo de bordo es algo lobulado no hay una buena diferenciación córtico medular hipoecóico tenemos acá otro solamente se ven los vasos a nivel del hílio y en su porción tal una zona una muestra que podría ser el trombo a ese nivel sugestivo otra de las alteraciones son las complicaciones posbiopsia que se pueden ocurrir en los riñones trasplantados que se hace un estudio de rutina fístulas arteriovenosas los famosos pseudonelitos en la literatura se reporta en menos del 8% de los procedimientos y por lo general tiene un curso autolimitado puede haber clínicamente hematuria macroscópica y con frecuencia se resuelven espontáneamente las fístulas arteriovenosas que es la comunicación entre los vasos arteriales y venosos debido a una lesión vascular por un procedimiento si son lo suficientemente grandes pueden causar isquemia renal debido a un fenómeno de robo todo el flujo se concentra en la fístula ¿cuáles son los hallazgos con el ultrasonido Doppler Color? flujo turbulento con áreas de alias con el Doppler Color el pico sistólico elevado a una velocidad de 150 a 200 centímetros por segundo y con índice de resistencia disminuido menos de 0.50 acá por ejemplo estamos viendo esto es normal los flujos que se acercan y se alejan del traductor no significa que son arterias ni venas sino son flujos que se acercan o se alejan del traductor de acuerdo al fenómeno estudiado por Doppler pero esta zona vemos una zona prominente de aliasis o sea de un mosaico de colores veo acá rojo azul amarillo verde etcétera eso me está indicando de que ahí hay flujos muy rápidos y muy veloces y que se trata probablemente de una fístula arteriovenosa lo cual lo verifico y lo corroboro con este Doppler espectral que muestra unas ondas de velocidad de flujo miren altas y el sonido es típico yo le digo eso a los recientes escuchen el sonido de estas fístulas arteriovenosa y no se van a olvidar son sonidos que más o menos son así es importante también el oído del médico o el radiólogo que hace el estudio es otro caso de una fístula miren las velocidades altas 200 centímetros por segundo acá otra de nuestra institución acá un mosaico de colores a este nivel con un flujo característico de fístula arteriovenosa cuáles son los criterios de fístula arteriovenosa en el ultrasonido Doppler como hemos dicho aliasi o sea el mosaico de colores flujo turbulento patrón de flujo de alta velocidad y baja resistencia y arterialización de la veña los pseudoneurismas son otras complicaciones a los procedimientos ¿no? son secundarios de lesión de la pared arterial por la aguja que encontramos en la imagen con el ultrasonido con el modo veña puedo ver una lesión quística pero no es un quiste simple sino tiene en la parción interna algo que gira ¿no? y por eso lo llamamos compleja le ponemos el Doppler color y vemos que hay un flujo turbulento con patrón to and through ¿no? o sea entra y sale y buscamos en el cuello de la lesión y ahí encontramos ese patrón de un flujo que ingresa y un flujo que sale ese es el cuello del pseudoneurismo ¿no? y en la tomografía vamos a utilizarlo cuando no podemos caracterizar la lesión con ultrasonido y vemos como una lesión parenquimatosa redondeada con realces similar a la aorta sin drenaje venoso precozo la angiografía además de diagnosticar permite el tratamiento de aquellos pseudoneurismos que son grandes ¿no? ¿cuáles son los criterios en ultrasonido Doppler? imagen en modo ve quiste simple complejo como lo habíamos mencionado Doppler color signo del yin yang o también se llama este yin yang o a through and through o flujo turbulento patrón espectral nivel del cuello del orisma con diástole invertida y flujo direccional este es por ejemplo miren una imagen quística hacemos la escala de gris y veo una imagen quística pero tiene una característica que tiene pulsatibilidad ese quiste tiene pulsatibilidad no es un quiste simple ponemos el color y vemos acá el famoso yin yang ¿no? o sea un remolino de colores ponemos el espectro ¿no? y acá estamos viendo en esta imagen mejor miren el flujo que entra y el flujo que sale está en el cuello del pseudonorismo through and through entra y sale entra y sale esto es mejor entra y sale por eso es importante evaluar el cuello medir las dimensiones del cuello y ver qué dimensiones tienen para qué o qué implican clínicas de acuerdo a eso se procederá a radiología intervencionista para hacer una el tratamiento respectivo trombosis de la vena renal e infarto como la trombosis de la arteria renal es una de las complicaciones poco frecuentes relativamente menos del 4% suelen ser consecuencias de complicaciones quirúrgicas hipovolemia hipercoagulabilidad rechazo agudo y comprensión venosa por colecciones perirenales síndrome de comprensión por la arteria ilíaca en los injertos los colocados en la fosilíaca izquierda se manifiesta clínicamente con un inicio de súbito distensión del injerto oliguria proteinuria y deterioro de la función renal que vamos a observar con ultrasonido en el modo B o sea escala de grises es inespecífica puede haber un aumento del tamaño del injerto con un seno renal más delgado y hipoicoico puede visualizarse material ecogénico dentro de la vena renal esto es difícil puesto que el paciente está en el post operatorio inmediato está con vendajes está paciente con dolor etcétera no es fácil utilizando el doppler color y una ventana adecuada uno puede evaluar y puede decir que hay ausencia del flujo en la vena renal o disminución del flujo venoso ¿cuáles son los criterios? tamaño del injerto incrementado flujo venoso ausente flujo arterial con diástole reversa esto es lo más importante ¿no? hago la evaluación bucumbazo el vaso me da color pongo el espectro y veo una diástole reversa en todo el ciclo no hay nada que discutir el diagnóstico del radiólogo debe ser trombosis de la vena renal y punto como en este caso trombosis de la vena renal estamos evaluando el riñón y vemos acá no veo esa famosa o esa hermosa curva con de baja resistencia con un componente cisto-diastólico antero veo acá una diástole negativa una diástole negativa ¿no? este paciente fue sometido a un tratamiento ¿no? y luego se volvió a recuperar la curva que siempre añoramos ver en un riñón saludable esta es otra curva que hermosa miren la famosa diástole negativa diástole negativa signo de trombosis de la vena renal ojo hemos visto nosotros con la experiencia y lo señalamos con una adecuada observación la curva reversa debe ser en todo el ciclo de la diástole porque también los casos de necrosis tubular aguda pueden dar una curva reversa pero parcial pero parcial la curva reversa o la curva diastólica reversa en todo el ciclo eso sí está en relación con una trombosis de la vena renal complicaciones no vaculares algunas imágenes como en este caso un hematoma perirrenal subcapsular subcapsular perdón acá el mismo hematoma ¿no? de otro paciente acá otro hematoma subcapsular son comunes ¿no? son frecuentes hay que medir el volumen para alertar que no hay algún efecto compresivo igual otro hematoma subcapsular también las hidronefrosis son detalles muy importantes en conclusión la ecografía nos ha demostrado a nosotros por la experiencia en estos últimos años en sus modalidades escala de grises Doppler Power Doppler Color y Espectral que es una herramienta muy valiosa para el estudio del ejército renal esto es en los diferentes momentos en el pre-trasplante durante el acto operatorio en el post-trasplante inmediato en el post-trasplante tardío y para la evaluación del injerto renal en el resto en el resto de la vida del paciente como les habíamos comentado nuestro capítulo en este libro de ecografía Doppler de la experiencia de nuestro hospital y mi agradecimiento a la unidad de trasplante renal y la persona del doctor Segarra y todo el grupo por nos haber dado esta confianza y trabajar con ellos ya hace más de 10 años muchísimas gracias doctor Salvador estamos a las horas gracias gracias buenos días nuevamente agradecer al doctor Ramírez por su brillante ponencia no viendo que hay preguntas al respecto en el tema agradecemos a todos por su participación ha sido todo por hoy día muchas gracias muchas gracias doctor mi amor